El título de este comentario es sueño a lo costarricense. Tengo la impresión que en estos momentos en Honduras se está hablando más de los extraordinarios triunfos que ha obtenido la selección de Costa Rica que del fracaso de la selección hondureña. Que de dos partidos no ha logrado más que anotar un gol. Un gol que pareciera el consuelo eterno de los hondureños que nos hemos acostumbrado a conformarnos con cosas pequeñas. Es decir, mientras Costa Rica avanza terminando como líder de su grupo, la selección de Honduras se quedará de último si no logra ganarle mañana a los suizos. Y cabe preguntarnos, ¿qué han hecho los ticos para tener semejante avance en el fútbol? Que no lo hemos logrado los hondureños, a pesar de que tenemos la misma edad de estar jugando el fútbol y tenemos la misma cantidad de equipos afiliados a las diferentes ligas. El secreto es la planificación que tienen los ticos, no solo en materia futbolística, sino en todas las ramas de la actividad social, educativa, económica y deportiva. Los triunfos de Costa Rica contra el fracaso de Honduras en el campeonato mundial es apenas una muestra de que los hondureños damos más importancia a lo secundario que a lo principal. Costa Rica no adelantó primero en fútbol. Los ticos le apostaron primero a la educación, se han metido de lleno a la investigación científica en sus universidades, han modernizado sus escuelas de negocios para obtener mejores resultados y de paso sus estructuras deportivas se han modernizado copiando modelos como las escuelas de fútbol de alto rendimiento de Francia, Argentina y Brasil. Costa Rica también ha sido eliminada por la selección hondureña algunas veces. La diferencia entre los dos países es que los ticos no se sentaron a seguir haciendo lo mismo y de la misma forma. Cambiaron su modus operandi, se modernizaron tanto en educación, en lo social como en lo político y de paso se preocuparon por tener un modelo futbolístico planeado para obtener metas y resultados. Estos triunfos en el mundial no son producto de la suerte de los ticos, como no es suerte haber puesto al primer científico costarricense y centroamericano como es el señor Franklin Chang como el único astronauta centroamericano en el espacio. En Brasil los ticos no están obteniendo resultados por suerte, son resultados producto del trabajo organizado que es lo que no tiene el fútbol hondureño y que no tenemos en el resto de las actividades. No hay que rasgarse las vestiduras porque mientras Costa Rica ha triunfado en Brasil, a Honduras se nos considera los rudos del fútbol, porque nuestros jugadores saben patear bien al contrario, aunque no sepan cómo darle a la pelota. Pero como hemos sostenido, no es una tragedia perder en una competencia futbolística, aunque exponerse como los malos de la película, como los malos de la película futbolera, no debe llenarnos de orgullo, porque en la Copa Mundo se aplaude a los que juegan bien y se abuchea a quienes no, no solo pierden, sino que juegan mal. Nuestros jugadores salieron de su campo de entrenamiento en Estados Unidos, donde estuvieron muy confortables, en buenos hoteles, anunciando que darían a sorpresa en Brasil, pero en las primeras dos competiciones no resultaron aplaudidos, aunque sí muy reclamados por el juego rudo. Llegaron nuestros jugadores a Brasil con las piernas bien masajeadas, con varios partidos de fogueo. El último contra Inglaterra que nos llenó de esperanza e ilusión al ver un empate frente a los ingleses que son los creadores del fútbol. Pero dos partidos bastaron para estrellarnos al comprobar que las limitaciones del fútbol hondureño son las mismas que tenemos en las demás actividades del país. Y no podemos aspirar a resultados iguales o mejores de los ticos, sencillamente porque no se ha trabajado con planeación y con una buena organización. Y porque la mayoría de nuestros deportistas no tienen ni las habilidades, ni las facultades físicas o mentales que tienen los jugadores de los países desarrollados, como Francia, que nos recetó una buena tunda. Debemos aprender a no exagerar el entusiasmo porque de antemano sabíamos que al mundial iríamos a jugar con equipos de mejor calidad y de mayor capacidad futbolística. Anunciar sorpresas que no tenían base para sustentarse es haberle dado al fútbol hondureño una gloria que nunca ha tenido, porque lo más granado que se nos ha presentado, aunque no le guste a muchos, fue el brillante papel que hizo la selección nacional conducida por Chela Tucles en España 82, donde tuvimos a España, país sede contra las cuerdas. Además, no es conveniente que desde los medios inflemos a los aficionados con alegrías ilusorias, haciéndoles pensar o creer en supuestas posibilidades matemáticas de clasificar a costa de golear a los suizos y de que Francia arrase con los ecuatorianos. Esto es como pensar que un condenado a la guillotina salvará el pellejo a escasos milésimos de segundo en que la navaja se aproxima a la cabeza. La moraleja de esta lección que nos deja el Mundial de Brasil 2014 es que nada es producto de la casualidad, que la grande derrota nos deben enseñar a los hondureños que tanto en el fútbol como en el resto de las actividades, la derrota deben servir para sembrar la semilla del triunfo. Es decir, que si aprendemos la lección de las derrotas, debemos prepararnos para que dentro de un tiempo podamos darle la vuelta a la tortilla para ser capaces de obtener victorias. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 24 de junio del 2014. Buenas noches.